Se va a gastar la muerte, Cuba Anoche yo tuve un sueño, soñé que tú eras mía Pero ya tú tienes un dueño, y cómo perder algo que nunca tenías Y siempre que sale la luna, yo busco una baby pa' olvidarte Y siempre que estoy en ese solo, primero que hago es recordarte Y si mañana me matan, yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclava y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Génesis, 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 Génesis Por mirarme de ti, todos los días yo pienso en ti Y si mañana me matan, yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclava y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Génesis, 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 Génesis Por mirarme de ti, todos los días yo pienso en ti Anoche yo me amanecí, adentro de otra en el estasis Bebiendo Génesis, ensuciándome en otra piel pensando en ti Tú tienes la bola en el juego, yo soy tuyo y yo nunca lo niego Yo te necesito encima de mí, pero yo nunca te ruego Y yo nunca me olvido de ti, de tu cuerpo encima de mí Y tus piernas te las abrí, mi imaginación y te las comí Y si mañana me matan, yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclava y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Génesis, 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 Génesis Por mirarme de ti, todos los días yo pienso en ti Y si mañana me matan, yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclava y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Génesis, 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 Génesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti Tu recuerdo me mata, y si te veo me remata Y yo tengo mil gatas, pero tú eres la que me arrebata Desde que te conocí, contigo yo me envolví Desde que te conocí, contigo yo me envolví Valentina, Luis Butini, Enrico Tavek y G Recuerdo me mata, y si te veo me remata Y yo tengo mil gatas, pero tú eres la que me arrebata Anoche yo tuve un sueño, sabía que tú eras mía Pero ya tú tienes un dueño, y cómo perderle algo que nunca tenía Siempre que sale la luna, yo busco una baby pa' olvidarte Siempre que estoy en el seso, lo primero que hago es recordarte Y si mañana me matan, yo quiero morirle borándote Y yo quiero que tú seas mi esclavo y vivir en mi cama asustándote Bebiendo Génesis, 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 Génesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.